Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire Es el mismo grito que en el Chaco Gritó mi abuelo y no lo escucho a nadie Quieren que calle Ellos quieren que calle Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso Les tienen miedo al puñal de mi guitarra Y las voces que escucho de los vientos Quieren que calle Quieren que tan solo Mi canto hable de amor o de paisajes A mi me duele el dolor de tanta gente Que le han talado con hambre su coraje Amo el amor Amo el amor de las muchachas dulces Amo el romance del sauce con el río Pero amo al hombre de la espalda rota Y a su hambre y su dolor Los hago mío Vengo a gritar Vengo a gritar aquello que otros callan De amor y besos abundan los cantores Yo traigo el grito herido de mi pueblo No es culpa mía si no traigo flores Estamos prisioneros carceleros Estamos prisioneros carceleros Yo de estos torpes va a rotar Tú del miedo ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene Como el río de allá afuera Como el río de allá afuera Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo De nada vale que corran El incendio va con ellos El incendio va con ellos No sé No recuerdo bien Qué quería el carcelero Creo que una copla mía Para aguantarte el silencio Para aguantarte el silencio No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados Murió con un ojo abierto Y nadie pudo cerrarlo Y nadie pudo cerrarlo Le regalé una paloma al hijo del carcelero Cuentan que la dejo ir Tan solo por verle el vuelo Hermoso va a ser el mundo Del hijo del carcelero Del hijo del carcelero Es cierto Muchos callaron Cuando yo fui detenido Vaya con la diferencia Yo perezo ellos cometidos Yo perezo ellos cometidos Estamos prisioneros carceleros Estamos prisioneros carceleros Yo de esos torpes va a rotar Tú del miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!